El agua del cielo bajo alguna vez en la selva que abrazan los ríos que ves Siente el calor, la frescura que hay bajo el sol Vida, color, sabor, misiones Rojo pasión lleva nuestros caminos, la tierra y tu gran corazón Que late mucho más en misiones Maravilla del mundo, aquí estamos, ven a disfrutar Maravilla tu mundo, se parte, ven a soñar Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh